Este es un 2013 Dodge Challenger. Este Coupe tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, aire acondicionado, una bolsa de aire lateral para el conductor, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, un asiento trasero plegable, y este vehículo tiene menos de 17,000 millas. Con una eficiencia de 27 millas por galón de combustible para manejo en la autopista, te ahorras tiempo y dinero. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.